respectivamente para la santa llamativa sí señor, 500 metros dos giros al velódromo los tiempos más rápidos iremos pues avanzando en esto que tiene que ver con la velocidad para las corredoras de la mujer ocho mejores tiempos clasificarán a la final los ocho mejores tiempos clasificarán a la final en estos hits vendrán entonces Samuel Mario de Nigeria al próximo paso por meta vendrán entonces a ver en la próxima línea de contrameta cuando pase la corredora de Malasia marcamos el tiempo para ella en este instante top para la corredora de Malasia y lo hacemos también para la corredora y representante de la delegación de Nigeria Munirakchek es la malaya que participa representando a su país Marisamuel por Nigeria y ya nos vamos con los tiempos 36 9 39